Vamos a cambiar de tema y algo pues a lo mejor con, sobre todo tributo, homenaje a los grandes, los que verdaderamente sí son grandes y en este caso es Eugenio Derbez a su forma, a su manera y a su estilo, rinde un tributo y un homenaje a Héctor Suárez. A ver. Así que vamos a ver. No, no, no. No, no, me lo hago que me perdone. No, por favor, me adelanto. Por favor. No, no, no. Es que, bueno. Muy bien. Señorita. Por fin. No, pues, insisto. No, por favor, digo. Insisto. Por favor, a usted le queda menos tiempo que a mí. Idiota. Antigua. Ay, mira. La niña amiga del bosque, la niña buena del bosque, tan pelada, grosera, ahí está. Señorita. Aquí es donde se hace el gacín. Por más, señor, toda la mañana. ¿De qué se trata? Señorita, 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 señorita. Ay, mira, idiota. Si su pregunta es que si aquí es el gacín para la modelo de modelos, la respuesta es sí, aquí es. Por favor, señoritas, tomen un número y aguarden por ahí, aguarden su turno. Ay, ay, ay. Ay, qué dolor. El codo, me lo encajó. Mosca muerta. Hija, payaset. Vuelo de talento, lo que estamos viendo es un verdadero agasajo ver a dos grandes de la comedia de diferentes épocas, pero al final de cuentas reunidos en un programa y son de las experiencias, yo creo, más grandes que se queda Eugenio Derbez en su memoria y en su corazón, haber compartido escenario y haber compartido foros. Claro. Con un grande también de la comedia, don Héctor Suárez. Ay, huele la risa a César Costa, por favor. Que no se aguanta. Que no puede creer que son, obviamente sabe que son grandes amigos cómicos, pero estás hablando de que cada uno tiene su estilo, ambos convertidos o bueno, caracterizados en mujeres, ambos. Sí, 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 sí. Pero cada uno con su esencia y con su estilo, o sea, ve a este Eugenio Derbez, te puedo garantizar que está muerto de risa. Porque es un duelo, bien lo dices, de titanes, ¿no? Sí. Un duelo de cada quien en su personaje, quién saca la carcajada, quién saca el chiste y César Costa es un reflejo, pero directo, de que no se aguanta, ¿no? Está buenísimo. Y que en aquellos tiempos la comedia realmente era divina, era una comedia más blanca. Y realmente sí se las ingeniaba, ¿no? Ambos actores de, ahora sí que excelente calidad humana y también demasiado profesional. Y cómo se juntan los astros, ¿no? Porque se acuerdan que aquí mismo en este programa hace poquito les platicamos que gran parte del éxito de este programa de Eugenio Derbez fue Gus Rodríguez, que era quien escribía todos los chistes y que partió, falleció pues, hace muy poquito y que también, entonces estamos hablando de los talentos de estos comediantes tan sensacionales, más el del escritor. Claro, claro. Entonces, es una verdadera bomba y este material, bueno, usted lo encuentra también en YouTube, es muy fácil localizarlo y qué padre recordarlo en esta mañana. Ay, sí, a mí me encanta, de verdad, cuando tienes talento y que además los egos los dejan a un lado, porque eso también, ¿no? El hecho de que, oye, yo te invito Héctor Suárez a que formes parte de mi programa y el reto es actoral, el reto es de profesión, es porque ambos nos gusta la comedia porque queremos ofrecer un producto de calidad, eso lo agradeces. Es verdad. ¿No? Y entonces ahí, fíjense, ¿cuántos segundos vimos de este video y estamos con una sonrisa? Es cierto. ¿Cuántas veces actuales comediantes tienen que irse por el alburo, tienen que irse por la grosería para entonces sacar una sonrisa? Es verdad. Y ellos no lo necesitan. Sí, efectivamente, con solo hacer una cara, un gesto, lograban sacarnos una sonrisa. Así es, y que este Héctor Suárez, este señorón, este Héctor Suárez, que lo estamos viendo en pantalla, realmente no solamente era la cara graciosa, sino también era el talento y el saber caracterizarte, no solamente de hombre, sino también de Tomás, sino también del viene-viene, sino también de mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este caso, pues, ambos lo hacían de maravilla. Me imagino que ha de haber sido una experiencia inigualable. Los dos unos genios. Exactamente. Así es.